Hoy están gobernando por los que el pueblo nunca votó. Conversamos en estos momentos con el congresista no agrupado Jaime Quito, a quien lo tenemos en la comunicación sobre ese mismo tema. Congresista Quito, buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cuál es su opinión sobre la investigación sumaria que va a iniciar la Comisión de Justicia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, mire, yo creo que esto es simplemente la continuidad de todo un proceso que se ha venido dando en nuestro país, que nadie lo ha querido alertar, en el sentido de que hoy están gobernando por los que el pueblo nunca votó. Y eso se ha venido dando desde el 2021, que no se quiso reconocer la elección o la votación popular. Y luego hemos visto un conjunto de hechos que se han venido dando con el propósito de traerse abajo a un gobierno. Y hoy estamos viendo simplemente el empoderamiento de alguna forma tomar control de las diversas entidades con el propósito de mantenerse en el poder. No solamente un determinado sector, que puede ser el fukimorismo o cualquier otro de derecha, pero aquí lo que están buscando es mantener las políticas neoliberales por 30 años más y para ello van a hacer o a remeter cualquier tipo de cosas y van a continuar no solamente con la Junta Nacional de Justicia, como ya se viene evidenciando, sino también con otras instituciones, porque la única forma de ganar, sea este año, el próximo, el 2026, es a través de un fraude. ¿Y usted siente que hay una dictadura parlamentaria, congresista Quito? Bueno, nosotros siempre lo hemos venido denunciando, ¿no? La mayoría congresal que hoy existe y ahora nuevos aliados que se han sumado, que tienen algún rótulo de izquierda pero que no lo son, están simplemente configurando todo esto en contra de las grandes mayorías, ¿no? Porque aquí no se discuten los problemas que la población hoy exigen a resolver, sino muy por el contrario, se está viendo cómo se consolidan estructuras de poder bajo los intereses que ellos quieren o tienen. Se requiere dos tercios del Congreso para remover a cada uno de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Se llegó 84 votos en el pleno del Congreso, tres más y podrían sacar a uno por uno. ¿Lo han conversado entre colegas parlamentarios? Bueno, mire, aquí en el Congreso puede pasar cualquier cosa, ¿no? En todo caso, se tiene, ya lo que han señalado, este proceso sumario en la Comisión de Justicia, donde se está violentando el debido proceso. Mira, en la misma Comisión de Ética hay un debido proceso para suspender hasta por tres meses a un congresista. Y en este caso se está hablando de sacar del cargo, ¿no? De destituir del cargo, se está hablando de una cuestión de dos semanas, donde simplemente hay un cronograma de actividades y no hay ningún tipo de plan, ¿no? Entonces, aquí lo que puede ocurrir en el pleno, cualquier cosa, y los 87 votos pueden llegar en tanto, la población también no se manifiesta. Sin embargo, usted, ¿qué espera por parte del Poder Judicial frente a este avias corpus que ha sido admitida a trámite el día de hoy? Bueno, una vez admitida, según lo que es el procedimiento, debería tener tres días para que ya se resuelva, porque esto, un avias corpus es de resolución inmediata. No sé cuánto vaya a demorar. En todo caso, se debe, una vez dado, ya se ha dado trámite, se debe ir resolviendo en lo más inmediato. Pero yo creo que más allá de estas cuestiones legales o jurídicas, van más allá de ello, porque en estos momentos lo político dentro del Congreso es el que, de alguna manera, tiene mayor peso y es lo que va, al final de cuentas, es el que va a concluir las cosas, ¿no? No se espero que la admisión pueda avanzar más rápido, pero no sé en qué tanto pueda, de alguna forma, suspender todo esto. Así es. Incluso, no solamente organismos nacionales, entiendo que incluso la fiscal se ha pronunciado, sino organismos internacionales, pidiendo que se active la Carta Democrática aquí en nuestro país, porque está en riesgo la democracia y el equilibrio de poderes. Y entiendo que en el Congreso han pedido que se retire al representante de la ONU en nuestro país. Y Cancillería ha seguido ese pedido del Congreso, exhortando y llamándole la atención. Mire, yo creo que no podemos estar para cada situación. Ya la derecha y el buquimorismo quieren salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace mucho, desde la década de los 90, porque siempre están en una constante de violación de derechos humanos y por cualquier cosa pretenden salirse y en ese aspecto no se puede permitir ello. Además, aparte yo diría, yo por ejemplo, respecto a la OEA o las Naciones Unidas, no soy tan... no tengo mucho ánimo de lo que puedan hacer o no hacer, pero más allá de eso, ese estante es el escándalo que cualquier entidad se puede dar cuenta de lo que está pasando en el país, de la intención real que se tiene en la trama que se está construyendo. Yo no creo que es solamente de hoy. Como dije, se aviene de años y va a continuar porque hay todo un plan siniestro de mantenerse en el poder con uno u otro rostro, pero de mantener estas políticas económicas que van a destruir la economía del país. Bien, congresista Quito, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buena noche. Muy buenas noches. Bien, buenas noches.